Cumbia Cumbia Es ese tambor Tambor Cumbia se oye bonito Con el sonido amigo La tarde ya en la playa de la negra La tarde ya en la playa de la negra Bailaba cumbia Mi cumbia buena Baila más cumbia Mi cumbia buena A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Baila más cumbia Baila más cumbia